Cuando uno piensa en cambiar el baño tiene dos opciones, a la loca cotizando por todos lados sin saber si le están viendo la cara o a la home center donde encuentra todo en un mismo lugar, lo asesoran, se lo instalan, se lo financian y al mejor precio. Meto también a home center y renueva a la fija.